Aro, Aro, que vienen, corre, corre, Aro, vete, vete, que vienen, vete, 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 Aro, Aro, que vienen, que vienen, que vienen, escondete, que vienen todos aquí, Aro, si, si, hombre, la kill yo ya uno, no me jodas, ese está atrás, atrás, mátalo, mátalo, buena, DQ, No lo paseo, eh, me rompes eso, ay, que me vienen aquí, cuidado, se ha ido, se ha ido, para ver, ha entrado, para ver, ¿por qué se quita la mira y se pone todo el rato sola? ¿A la derecha? No me lo creo, me pasa igual, lo de la mira de mierda, me pasa igual, tío, está aquí, Napper, lo de la mira, es que está fatal, lo han roto en el último parche, Ay, tío, quería, quería bajarlo, tío, no puedo, no, no, no tienes, está en el otro lado, Aro, está por ahí, está por ahí, tenemos bomba, eh, Aro, no vayamos, o sea, ¿para qué? Me gusta tu cuchillo, Omen, o sea, DQ, a mí también me gusta tu cuchillo, eh, Omen, el Rain, está ahí, Aro, por el otro lado, Sí, hombre, qué mala suerte, Aro, Aro, hazme, eh, es, ve por aquí lenta, ¿vale? Ve por aquí lenta, por donde te digo, lentito, lentito, si no haces ruido, no, no tienes eso, no tienes eso, Ahora, ahora sí tienes que romper, tienes que romper, tienes que romper, tienes que hacer ruido, lo que quieras, una de las dos cosas, rompelo y tira la cosa esa, al coche, y lo sigues, recarga, recarga, No, 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 no No tiene pinta Ese era mío Lo has calentado el morrete, eh No lo he visto Mátalo, mátalo Tira, tírala Hay tres más No worries Sí, lo vi Vi tu intención Hijo de puta Esa flarsa tiene que tirar la peña Desde mucho más lejos Mercado corriendo Creo que te van a ir por aquí Vale, no, mercado hacia B Ese es otro Ese era otro No me engañes Vale Muy buena, lo has pillado Entrale, está low Nada, qué locura En back side Qué buena, chicos Muy bien Sí, yo lo he preguntado Me lo he preguntado también un par de veces Joder, a choche Talga yo la de Dios Ya, es que el día de estudiar Y eso no Ya, tío, yo eso De verdad que no es lógica, tío O sea, si tienes cosas que hacer mañana No sé, me trae a la cama, ¿no? ¿Cómo? De gracia hijo de puta, vale Pero mañana no Claro, yo mañana Mira, si me apetece algo o no ¿Cómo? Eso es lo que oyes Lo que oyes Pero el mío, tiene que ser el mío Mi culo, la joder Joder ¿A quién le he comido el gano patito, eh? Una flash, eh, ¿no? Hombre, pero que yo quiero que lo comas tú A mí el de ExoCero Está bien, pero vamos Ah, vale En back side Joder Díselo, díselo Nice try Que no, que no Estaba bien, estaba bien Pero que no juega mala, ¿no? Nadie aquí, nadie aquí Nadie en este lado, deck Vale, vale Podemos para retake, estamos bien Vale, van a venir por atrás mía, eh Por aquí Buena Joder, el ching ching ese de mierda, tío ¿Qué tal va la marshal? No doy una bala A ganas, a ganas Estás muy bien, Aro Quédate, quédate ¿Dónde estás? Escucha, escucha No, no, quédate ¿Dónde estás? Quédate ¿Dónde estás? Esta caja Me la puede Me puede atravesar Ya, pero no No creo que lo haga Un poquito más abajo Un poquito Ah, no tanto Un poquito más Ahí Sí, sí Si os escondéis habéis ganado la ronda ya ¿Qué pack más feo van a sacar? Qué desgraciados Ya, ya El pack más feo ¡Toma! ¡Vena, Juanpí! Venga, dile shit Toma Por tonto Venga, mi chin chin ¿Dónde estás? Vaya rata, tío ¡Mátalo, pato! ¡Perdona, perdona! ¡Perdona! ¡No, no, no! ¡Me cuenta, tío! Tío, le he levantado mucho a confiarle Pero le he puesto el enlace de los borros, tío Es mucha gente A Mucha gente A Deck piqueo desde heaven, ¿vale? Roto Vamos, vamos Más, más, más Más cositas, oye Uno muerto No veo nada Más muerto que mi abuela Sí, hombre Joder, macho Otro en punto, en punto Justo aquí Aquí detrás Mátalo, mátalo Tírate, tírate Buena Buena, pato Debajo, debajo Buena, Aro Ah, buena, pato Patito, muy bien También, también Tenemos pato Bójalo, bójalo Tirales cosas, tirales cosas, Aro Los ato, los ato Los ato, los ato 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 Me sale mal Siempre lo he ato Tuto madre Tito ocho Brito Oye, Zorquier, ¿puedes darle a abusar, por favor? De abusar El michinching ese me ha matado 80 veces Te tengo, ha hecho Vienen No, hombre Hijo de puta, tío, de verdad Yo quiero llorar ahora, tío, de verdad ¿Puedo? Llora, llora Llora, nene, llora, llora Joder, otra derecha, tío Qué puto cono No No, no, estaba él No No Y le fallo, tío Qué malo soy Qué buena, Aro O el unicornio también lo pueden dar El unicornio, sí La versión El unicornio Y si baja un poquito más El mortadelo Qué feo Sí, la verdad La verdad que sí No es algo agradable No tiene que ser Es decir, como visión El visionado de un mortadelo No puede ser agradable No, no, el mortadelo No tiene que ser muy bonito Muy bonito Tocado, tocado Que se va, que se va Que se va Sí, hombre Una mierda te vas Una polla Sí que se va, eh Estoy metido, eh, creo Que se sigue yendo Te quiero que se va Ya, torreta, tío No puedo creer Persíguelo Ya estoy, bro Último, hombre Pero y eso, como Está en el percado, tío Qué feo Qué feo Me has matado la torreta No me puedo creer Ahí, cuidado Sí, hombre Hay gente por medio, eh Atrás Estaba ahí Hijo de puta He hecho cuidado por eso Pensaba que no era seguro Vaya Ahí La cuchillamos La cuchillamos Última, última Última Una polla Qué bonitas balas, eh Sí, hombre Vaya tortas Lo siento He insultado, eh La cuchillada, 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 la cuchillada Gracias por ver el video.